A ver, ¿tenés coronavirus vos? A ver, Dionisio, a ver, ¿tenés coronavirus? A ver, a ver. Chuju, chuju. Ay, estornudaste, tenés coronavirus. A ver, ¿tenés coronavirus? A ver, a ver, estornudá, a ver. Chuju, chuju. Uy, ponete barbijo, ¿sabés? Pobrecito, loro, tiene coronavirus. A ver, a ver, estornudá, estornudá, a ver. ¿Tenés coronavirus? A ver, estornudá, estornudá. Chuju, chuju.